¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Acabé de ver unos videos que subieron a las redes sociales. Creo que son los videos que más me han apenado a lo largo de toda mi vida. Son el registro del informe de los primeros 100 días de gobierno de Manuel Aguirre, presidente municipal de Guajopan. Ese evento fue la certificación de lo que ya sabíamos, que Guajopan tiene un presidente llorón, pues durante su lectura de los primeros 100 días de gobierno no hizo más que quejarse de la administración anterior y reconoció su poca preparación en el tema político-administrativo. No tengo idea quién le haya redactado el documento que leyó este señor, pero el ritmo que tuvo fue una prolongada lamentación para buscar el perdón de la ciudadanía porque a lo largo de sus 100 días no ha hecho nada de nada por culpa de la anterior administración. Vaya, qué disculpa tan tonta. De los que fueron a escuchar el mentado informe, muy pocos eran ciudadanos libres. El resto eran trabajadores del ayuntamiento que fueron obligados a asistir bajo la amenaza de ser castigados. Lo destacable del informe no fue el informe, sino la tontería que hicieron los cercanos colaboradores del presidente. Estos impidieron a los ciudadanos expresar su inconformidad a este ayuntamiento. Omar Luna Hernández, quien se dice asesor del presidente municipal Manuel Aguirre, se puso a ser el papel más triste de todos. Se ubicó con un pliego de papel en mano frente a las expresiones de inconformidad contra este ayuntamiento municipal. Los mensajes de los habitantes de la agencia El Molino decían, entre otras cosas, basta de pretextos, queremos hechos. El Molino exige que cumpla su promesa de campaña. Han sido 100 días de abandono. Frente a esas expresiones, Omar Luna impide con su pancarta a los habitantes de ese lugar que se expresen. La actitud de Omar Luna es denigrante, vergonzosa y deshonrosa. Su rastererismo hacia el presidente llegó tan bajo, que si en esta ocasión fue capaz de coartar la libertad a los habitantes de esa agencia, seguro debe estar dispuesto a hacer cualquier otra cosa con tal de complacer a su patrón, el presidente de Guajuapa. Lo que llama la atención es que nadie de los funcionarios de ese gobierno municipal le haya dicho algo al impertinente asesor del presidente. Seguramente, por el silencio de todos, quiere decir que estaban de acuerdo con cerrarle el pico a cualquier bocón revoltoso. El único mérito importante que tiene Omar a lo largo de su vida política fue haberse robado la urna electoral en Magdalena, Tetaltepec. Eso fue hace varios años. Pero por ese favorcito que les hizo a los priistas, estos se siguen sintiendo muy comprometidos con él. Es de vergüenza este ayuntamiento. Pero más vergüenza da el presidente, el representante de Guajuapán, al rodearse de gente incapaz, torpe y con antecedentes delincuenciales. De esto ya les he platicado en otras ocasiones. Se sienten tan poca cosa que solo así buscan demostrar qué hacen, ya que saben que no han hecho nada, nada por Guajuapán. Mi cuenta de Facebook y de Twitter, Horacio Corro.